¿Qué nivel de aprobación tiene del Gobierno Nacional de Mauricio Macri? Aprueba totalmente, presione 1. Aprueba algo, presione 2. Desaprueba algo, presione 3. Desaprueba totalmente, presione 4. No sabe, presione 0. ¿Qué nivel de aprobación tiene del Gobierno Provincial de María Eugenia Vidal? Aprueba totalmente, presione 1. Aprueba algo, presione 2. Desaprueba algo, presione 3. Desaprueba totalmente, presione 4. No sabe, presione cero. ¿Qué nivel de aprobación tiene del gobierno municipal de Facundo López? Aprueba totalmente, presione uno. Aprueba algo, presione dos. Desaprueba algo, presione tres. Desaprueba totalmente, presione cuatro. No sabe, presione cero. Ahora quisiera que me diga qué imagen tiene de los siguientes dirigentes políticos. De Mauricio Macri. Muy buena, presione uno. Buena, presione dos. Mala, presione tres. Muy mala, presione cuatro. No lo conoce, presione cinco. No sabe cómo valorarlo, presione cero. ¿Qué imagen tiene de María Eugenia Vidal? Muy buena, presione uno. Buena, presione dos. Mala, presione tres. Muy mala, presione cuatro. No la conoce, presione cinco. No sabe cómo valorarla, presione cero. ¿Qué imagen tiene de Facundo López? Muy buena, presione uno. Buena, presione dos. Mala, presione tres. Muy mala, presione cuatro. Y de Arturo Rojas, muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no lo conoce, presión E3. ¿Y qué imagen tiene de Mario Socoichea? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no lo conoce, presión E5, no sabe cómo valorar. ¿Y qué imagen tiene de Sergio Massa? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no lo conoce, presión E5, no sabe cómo valorarlo, presión E0. ¿Qué imagen tiene de Cristina Fernández de Kirchner? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no la conoce, presión E5, no sabe cómo valorarla, presión E0. ¿Y de Jimena López? Muy buena presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no la conoce, presión E5, no sabe cómo valorarla. Con respecto a lo hecho hasta ahora por Facundo López y su gobierno en la ciudad, ¿usted considera que ha superado lo que esperaba, presión E1, ha hecho lo que esperaba, presión E2, ha hecho menos de lo que esperaba, presión E3, no sabe, presión E4? Con respecto a lo hecho hasta ahora por Facundo López y su gobierno en la ciudad, ¿usted considera que ha superado lo que esperaba, presión E1, ha hecho lo que esperaba, presión E3, no sabe, presión E4? ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Facundo López, debería ser reelecto. Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Necochea está más linda que hace dos años atrás. Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? El servicio de salud está colapsado. Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Las cámaras de monitoreo que se colocaron ayudan a combatir la inseguridad. Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? La gestión de López aumentó la planta política. Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿La gestión de López trabaja para cuidar el medio ambiente? Sí, presión E1, no, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Cómo evalúa las obras de cloacas? Muy buena, presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no la conoce, presión E5, no sabe cómo valorarla, presión E0. ¿Cómo evalúa las obras de agua potable? Muy buena, presión E1, buena presión E2, mala presión E3, muy mala presión E4, no las conoce, presión E5, no sabe cómo valorarlas, presión E0. ¿Estuvo correcto que no se le renovara la concesión a los complejos La Hélice-Monte-Pasubio? Sí, presión E1, no, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Podría decirme si acuerda o desacuerda con la siguiente frase? Ahora habrá más transparencia en la concesión de La Hélice-Monte-Pasubio. Acuerdo, presión E1, desacuerdo, presión E2, no sabe, presión E0. ¿Cómo votaría para intendente? Arturo Rojas, presión E1, Facundo López, presión E2, otro, presión E3, no votaría, presión E4, en blanco, presión E5, no sabe, no contesta, presión E0. Y entre los siguientes, ¿cómo votaría para intendente? Arturo Rojas, presión E1, Facundo López, presión E2, Mario Geocoichea, presión E3, no votaría, presión E4, en blanco, presión E5, no sabe, no contesta, presión E0. ¿De cuál espacio político se siente más cercano? Peronismo, presión E1, Pro, presión E2, Unidad Ciudadana, presión E3, frente de izquierda, presión E4, radicalismo, presión E5, frente a Renovador, presión E6, cambiemos, presión E7. Otro, presión E8, no sabe, presión E0. Para ir finalizando, ¿podría decir a quién votó en las elecciones a intendente 2015? Facundo López, presión E1, Pablo Agüed, presión E2, Mario Geocoichea, presión E3, Fernando Kun, presión E4, Mónica Conesa, presión E5, en blanco, presión E6, no va a votar, presión E7. ¿Podría decir a quién votó en las elecciones a gobernador 2015? María Eugenia Vidal, presión E1, Alberto Fernández, presión E2, Felipe Solá, presión E3, Néstor Pitrola, presión E4, Jaime Linares, presión E5, en blanco, presión E6, no va a votar, presión E7, no sabe, presión E0. Por último, ¿a quién votó en el balotaje? Mauricio Macri, presión E1, Daniel Fioli, presión E2, en blanco, presión E3, no va a votar, presión E4, no sabe, presión E0. Para finalizar, a modo de realizar parámetros estadísticos, ¿podría indicar el rango de ingreso de la persona que más gana en el hogar? Plan social, presión E1, hasta 4.500 pesos, presión E2, de 4.501 a 8.500 pesos, presión E3, de 8.501 a 15.000 pesos, presión E4, de 15.001 a 30.000 pesos, presión E5, más de 30.000 pesos, presión E6, no sabe, presión E0. Muchas gracias por su tiempo.